La primera nave espacial experimental tripulada de China, Shenzhou-1, se lanzó sin tripulación en noviembre de 1999. Este fue el comienzo de la exploración espacial tripulada de China. De 1999 a 2003, China envió cuatro naves espaciales sin tripulación para probar la confiabilidad de los cohetes y los sitios de lanzamiento. El lanzamiento de la Shenzhou-5 en octubre de 2003 fue un hito para el programa espacial tripulado de China, que envió con éxito a la astronauta Yan Liwei al espacio. China se convirtió en el tercer país en enviar una persona al espacio después de la Unión Soviética y Estados Unidos. El programa espacial tripulado de China se encuentra en su tercera fase. El núcleo de las dos primeras etapas fue la nave espacial. Tras el lanzamiento de la Shenzhou-5, China se ha esforzado por hacer realidad el sueño de una misión tripulada. Es un salto de 0 a 1. En octubre de 2005, China envió dos astronautas al espacio a bordo de la Shenzhou-6. En septiembre de 2008, China logró su primera caminata espacial, realizada por el astronauta Jiajikang, con el lanzamiento de la Shenzhou-7. Desde la Shenzhou-5 hasta la Shenzhou-7, la principal tarea fue enviar astronautas al espacio para traerlos de vuelta sanos y salvos. En septiembre de 2011, China lanzó su laboratorio espacial experimental Tiancon-1. Aproximadamente un mes después, China puso en órbita la Shenzhou-8, que tenía un gran cambio en su misión de vuelo. La principal tarea de la Shenzhou-8 fue llevar a cabo el encuentro y acoplamiento automáticos, que es fundamental para la construcción de la estación espacial china. Tiancon-1 y Shenzhou-8 lograron la primera tecnología de encuentro y acoplamiento automático de China. Esto sienta una importante base técnica para que nuestro país construya grandes infraestructuras espaciales, así como para la posterior realización de la exploración lunar, la exploración planetaria y más allá. Tras el exitoso encuentro y acoplamiento automático de la nave Shenzhou-8, la Shenzhou-9 y la Shenzhou-10 se acoplaron a Tiancon-1 manualmente. China lanzó la Shenzhou-12 en 2021. La nave contaba con tecnología de acoplamiento automático rápido y podía prestar servicio durante más tiempo. La Shenzhou-13 regresó a la Tierra el pasado mes de abril. Durante el proceso de retorno, la nave verificó la tecnología de retorno rápido. En el futuro se espera que los ingenieros sigan mejorando la seguridad y fiabilidad de la nave espacial Shenzhou. CQTN en español.